Un saludo gente, estamos en Fortnite en salvar el mundo y como podéis ver tenemos aquí nuestro equipo del héroe y en esta ocasión vamos a hacer una construcción que me habéis recomendado vosotros me la habéis dejado en comentarios, lo estaréis viendo en el comentario abajo a la izquierda en este caso es el compañero de Félix XII que nos dice que va a hacer una squad de pistolas y nos dice que el comandante quiere al Celtiño Armigro, que lo tenemos aquí puesto de ventaja de equipo quiere Vuelve a Ti y en equipo de apoyo nos dice que pongamos a la Crepúsculo Chupasangres a la Río Agente de Campo, a la Calavera Chico Chica ya que nos dan la misma ventaja tenemos por aquí a la Calamidad Tiros Rápido y por último a la Beetleges como lo probaremos en partida normal, pues bueno, vamos a dejar estos artilugios ya que el compañero nos dice que probemos un artilugio en concreto ya sabéis, si queréis que probemos cualquier combinación que hagáis vosotros, cualquier construcción dejadme en los comentarios de este vídeo y la más votada o la que yo vea más llamativa pues es la que tomaré y la probaremos así que bueno, vamos ya a ver qué cositas tiene cada uno de los héroes que nos ha recomendado el compañero Félix XII y vemos cómo lo podemos hacer vamos ya con la construcción y comenzamos por el Celtiño Armíguero que nos ha dicho que lo pongamos de comandante y vemos que de habilidades tenemos cambio de fase, torre de descargas y osito y vemos que de ventaja de comandante tenemos llamada de gloria que cambio de fase aumenta el daño de las pistolas en un 105% durante 4 segundos así que intentaremos aprovecharlo vamos por aquí con la ventaja de equipo que nos ha dicho que pongamos Vuelve en Ti y nos dice que reduce la duración de los efectos de estado elementales en un 50% como requisito, dos héroes con 4 estrellas o más, cosa que cumplimos con creces así que bueno, vamos a ver qué tal esta yo nunca la he probado la verdad, esta ventaja de equipo así que hoy también me viene bien para ir probando cositas que yo no he visto así que vamos a ver si se nota que cuando nos golpean pues tanto de fuego, de agua o de naturaleza pues sus efectos se nos van antes así que bueno, vamos ya con el equipo de apoyo comenzamos por nuestra compañera Crepúsculo Chupa Sangres que nos dice que desplazarse rápidamente entre los enemigos con cambio de fase cura 12 de salud básica por enemigo luego tenemos por aquí a la Río Agente de Campo que nos dice que utilizar cambio de fase hace que el siguiente disparo con un arma a distancia lance un pulso de fase que infringe 31 daño energético básico y atraviese a los enemigos cambiar de arma o enfundarla elimina el efecto tenemos por aquí al compañero Soldado Calavera Jonesy que nos dice que lo recarga el diablo y tras recargar aumenta el daño de las armas en un 15% ante 5 segundos cambiar de arma elimina la mejora tenemos por aquí a la compañera Calamidad Tiro Rápido que nos dice que aumenta el daño de las pistolas en un 20% y el impacto en un 25% ante los 6 primeros disparos del cargador y por último tenemos a la compañera Vittelges que nos dice que aumenta el daño crítico de las pistolas en un 75% vamos a ver que pistolita le viene bien a esta arma yo supongo que buscaré una que tenga un cargador chiquito para aprovechar al máximo pues todas las cosillas que nos ha puesto por aquí el compañero Fenix 12 así que oye, vamos a buscar un armita y nos metemos en partida pues ya estamos en partida ya se ha metido un compañerito estaba esperando porque estábamos nosotros solitos y oye, por no hacer nosotros solo la misión así que bueno, ya tenemos un compañero por aquí ya hemos encontrado el lanzador, ya hemos encontrado el arsenal y bueno, vamos a ver un poquillo de las cosillas que le hemos puesto al héroe hemos puesto la última palabra como arma principal para intentar aprovechar al máximo pues todas las ventajas de apoyo que nos ha recomendado el compañero así que bueno, aquí podemos disparar a tope a lo rápido que eliminamos a estos señores así de cadera y sin ningún problema si usamos el cambio de fase vamos a tener el blaster este y además pues más daño durante unos segundos así que podemos intentar pues aprovecharlo justo después del cambio de fase ponernos a disparar a los enemigos y aprovechar pues todas las ventajitas que nos da este lag tampoco nos da mucha ventaja pero ahí lo está, ¿no? así que bueno, aquí tenemos el blaster cuando hacemos cambio de fase más daño, si los atravesamos nos curamos un poquito tenemos más índice de crítico con la Vittelges y las seis primeras balas de nuestro cargador van a hacer más daño y como solo tiene seis balitas el cargador de nuestra pistola pues todas las balas que disparemos pues tendrán un extra de daño que oye, que siempre se agradece ahí le hemos dado a ese chiquitín le damos ahí un critiquillo y bueno, pues aquí podemos ir así o directamente puedes disparar desde la cadera y oye, nos vendrá súper bien así que bueno, vamos a ir dándole por aquí a estos enemigos si tenemos que disparar desde la cadera disparamos y así nos quitamos pues problemas de encima si podemos hacer un cambio de fase y luego dispararle a un grupo como era este pues nos vendría incluso mejor así que bueno, de todas formas llevamos el armiguero para poder utilizar pues nuestras torres de descargas para poder usar nuestro osito y todas estas cosas así que bueno, un héroe bastante completito bastante centrado pues en este caso en las pistolas pero bueno, algunas de sus ventajas las podríamos usar con cualquier otra arma así que oye, se puede utilizar pues en una otra combinación pues poner esta misma ventajita vale, pues ya nos quitamos este señor por encima en cuanto entran los críticos se van un poquito pues a donde tienen que irse y nosotros encantados así que bueno, el compañero creo que está buscando flor azul esas marquitas son de la misión que nos toca del evento de tormenta de amor pero no lo tenemos aún hecho así que vamos a esperar y no lo vamos a hacer en esta misión lo haremos en un vídeo que si puedo lo grabo después imagino que no estéis escuchando la play de fondo en absoluto bueno, seguramente la presentación y eso se escuchaba algo más he cambiado el setup, he puesto las cosas un poquito diferentes he tenido que limpiar la play un poquillo así con aire comprimido y esas cosas con lo que se limpian las cosillas electrónicas y bueno mira, tenemos una oportunidad buena para pegarnos con el smasher así que vamos a tirar osito por aquí para que nos haga un poquito de cobertura y vamos a ver el daño que le podemos hacer a este smasher después de utilizar nuestro cambio de fase tenemos más daño y todas estas cosas pero estas balas hacen mucho daño así que bueno, yo creo que de cadera nos puede valer mejor vamos a hacer un cambio de fase y destrozamos aquí toda la cadera en las narices ahí estamos seleccionando todo el daño si atravesamos a los enemigos nos curamos un poquito si nos hiciera falta así que hoy también los podemos atravesar de vez en cuando y ahí no tenía ya cambio de fase para poder utilizar así que no he podido hacerlo pero bueno, ya veis un poquito el funcionamiento de este señor que la verdad es que está bastante bien sobre todo eso con un armita que tengo un cargador relativamente bajo para eso, para aprovechar esas seis primeras balitas y que después de recargar pues metemos bastante daño con los calaveras y esas cosas así que bueno, me gustaría ya buscar el flor azul a ver si encontramos una anomalía y lo hacemos de rapidez aunque hay un compi que tiene tres así que bueno vamos nosotros a buscar una anomalía o algo así por ahí y a ver si así pues podemos activar poner las vías y todo y proteger un poquito pues nuestra alfabera así que nada vamos a hacer eso, el pequeño corte ya habéis visto bueno, vamos a ir a por estos vamos a ir a por estos señores aquí lo tenemos un poquito complicado vamos a ir a cambio de fase para tener todas nuestras aptitudes al máximo y vamos a intentar pues darle a este señor con los críticos o tiritos en la cabeza que podamos a este ya le damos de cadera ojo, ponemos detrás de la roquita para que no nos amargue la existencia y de cadera lo explotamos así que sin problema luego ya tendríamos a estos señores por aquí ahí estamos perfectamente y bueno, ya veis un poco el funcionamiento luego lo probamos ahí más en detenimiento durante la defensa pero en principio estas serían las cualidades del héroe que nos ha mandado el compañero Fenix 12 pues ya estamos en partida los compañeros ya han activado el lanzador nada más traer la bomba así que bueno, vamos a estar un poquito pendientes de por donde vienen los cáscaras e intentar pues utilizar todas nuestras facultades vamos a ir por aquí un poquito de cadera para ese rayitos de cadera esta arma va súper bien es bastante precisa y realmente tiene una cadencia porque es una auténtica locura con esta cadencia tiene unos DPS pues bestiales así que oye, intentaremos disparar mucho de cadera pero lo suyo es hacerlo después de usar los cambios de fase y todas estas cosas ya sabéis que el cargador pues es de 6 balitas así que todas las balas van a tope y bueno, y poquito más, ¿no? vamos a ir por aquí vamos a echar esto de momento necesitamos vida así que no vamos a ponernos a atravesar cáscaras innecesariamente pero bueno vamos a ir reventando ahora aquí aquí perfectamente ahí sí tenemos que apuntar para disparar a ciertos enemigos apuntamos y si no, pues ya os digo de cadera va mucho mejor de cadera es donde esta arma gana un montonazo y bueno, pues eso sí lo que intentaremos explotar así que bueno mirad, mirad, mirad se me queda atascado que normalmente pasa más en las misiones nuevas en las de la vía del lago o como se llamen estas que se me traba bastante el personaje a la hora de moverme pero también pasa en otras como podéis ver aparte que tenemos la licitación que tampoco ayuda a movernos un poquito mejor pero mirad, mirad eso no es de la licitación eso es de que es una auténtica faena como están los servidores últimamente así que bueno esperemos que que lo solucionen con el siguiente parche y que no tengamos esto porque se hace bastante incómodo mirad, ahí veis ese tironcillo que me ha dado que no sé si se aprecia imagino que también os pasa para vosotros porque creo que es algo bastante generalizado así que bueno en esas estamos bueno, vamos a tirar nuestras torretitas vamos a tirar nuestro osito por aquí aunque bueno lo que más queremos utilizar son las ventajitas de nuestro héroe ya os digo de cadera esta arma va mucho mejor así que no tenemos que aprovecharla y bueno ya os digo hacer cambios de fase tenemos toda la la municione la intentamos gastar rápidamente para aprovechar todos los multiplicadores de daño que tenemos y así pues sacarle todo el provecho por si si tenemos que apuntar pues apuntamos y si tenemos que dar un golpe de una carga antimaterial de vez en cuando pues la damos y luego pues quitamos rápidamente nuestra última palabra y la decimos ahí estamos y venga pues sepultado quedas compañero vale aquí nos ha tirado este señor un barrilito vamos a intentar reparar esto para que no haya problemas disparamos por aquí tenemos la torre de descargas también para tirar pero bueno como no tenemos nada potenciado para ella pues intentaremos abusar de las habilidades y si abusar más de nuestra de nuestra armita ¿no? esta sí la vamos a tirar por aquí para que nos eche una mano y vamos a tirar por acá para quitarnos a estos señores vamos a hacer un poquito de cambio de fase le disparamos a ese señor e intentamos pues quitarle toda la vida posible pues a este señor lanzacáscaras ya veis un poquito como va el el funcionamiento del invento la verdad es que es un héroe que está bastante bien tiene eso para recuperar vida si nos hiciese falta atravesando enemigos por el cambio de fase y luego pues muy potenciadas lo que vienen a ser pues las pistolas y va bastante guay la verdad si somos precisos con el armita basta que lo diga para que no demos una bala pero si somos precisos reventaremos muchísimo así que bueno vamos a dejar esa torta por ahí un poquito más ya sabéis que ahora los lanzacáscaras le hemos dado ya sabéis que no se caen del tirón así que ya no merece tanto la pena pues darle a los enemigos que están en el aire así que bueno vamos a disparar por aquí vamos a tirar nuestro osito también por esta zona para que nos ayude un poquito a limpiar a los cáscaras más chicos y sin problema vale esto ya está tenemos por ahí un antidisturbios vale pues esto ya está completado ya he visto un poquito de funcionamiento de la pistola la verdad es que es una combinación bastante buena bastante poderosa hacemos bastante daño con las armas y es su fuerte luego es un poquito de curación de movilidad vamos justitos pero bueno lo suficiente como para poder movernos y estar reventando continuamente y os digo intentar poner una pistolita pues eso con un cargador relativamente bajo y que podáis pues estar aprovechando pues el daño en todas las balitas que disparamos tomamos recompensa que tenemos por aquí que va a ser jugosita mirad 205.000 madre mía perfecto y bueno tenemos por aquí tormentas asesinas sin ningún problema tenemos por aquí peligro en la bruma y por último pues nuestros billetes y no sé que más nos daban en este caso gotitas puras de lluvia que nos vienen súper bien y para terminar pues os dejo aquí la combinación que hemos utilizado la que nos ha recomendado el compañero Fenix 12 y bueno aquí la tenéis os dejo un poquito así de rapidez y nada oye una combinación que va bastante bien ya os digo con una pistolita con un cargador reducido para así aprovechar esas seis primeras balas el daño de después de recargar y bueno luego intentar usar los cambios de fase todo el rato para intentar aprovechar pues todos los dañitos y las cosas extras que tenemos y si nos necesitásemos curar pues atravesamos enemigos y nos curaremos no me he fijado mucho en la ventaja esta de devuelve a ti que nos reduce la duración de los efectos de estados elementales en un 50% pero bueno si estamos en una tormenta así pues un poquito con muchas cáscaras elementales que nos están haciendo daño residual pues puede venir bastante guay así que por qué no llevarlo así que bueno y luego ya lo que nos da el propio pues armiguero que ya sabéis que después de cambio de fase reventamos un montonazo solo durante cuatro segundos pero oye se nota bastante así que bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado si así ha sido un like y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo